Hola que tal chicos, muy buenas aquí de nuevo es Norux, vamos a hacer un video yo creo que bastante interesante de un tema que mucha gente yo creo que pues lo ha de estar buscando, le ha de estar interesando, etc. Hace unos días estaba en uno de los primeros niveles de la Deep Web, realmente no suelo bajar demasiado, pues no me gusta mucho el material que hay por ahí. Pero bueno, me encontré con un tema, entre los temas de conspiraciones, ya saben cuestiones hombres, etc. Encontré un tema que pues es real y bueno, ahí nos mostraban lo que es la página web más vieja del mundo. Ahora sí que la primera página web que salió, ahora sí que en línea, para que pues toda la gente pudiera accesar a ella. Y bueno, le encontré chicos y ya está. Y bueno, digamos que hay dos versiones, la versión encriptada que es la que se ve en la Deep Web, que vendría siendo la misma, realmente es la misma, ya he hecho la prueba y es exactamente igual. Simplemente la han convertido también en, ahora sí que en .onion, que son las URLs de la Deep Web, pues para que la gente que anda por allá también lo pueda ver, pero bueno, lo encontré en su dominio en el sitio original. Y bueno, vamos a checarlo. Sí, la página web se llama info.zern.ch. Realmente así no era básicamente la página web. La página web ha sido modificada hace más o menos dos años. Pero aquí tengo una foto de cómo era antes. Ahora sí que era un, digamos, un formato totalmente básico de HTML. Y bueno, esta página surgió, era un tratado, o más bien era como un documento que decía que a partir del momento en que se hacía esa página, la gente podía accesar a lo que era el World Wide Web. Que vendría siendo el triple W, que ya todos conocen, que pues vendrá siendo como que el acceso total al internet. Así que se me hizo bastante interesante. Y bueno, esta página habla de, desde cuando se hizo, que fue el 30 de abril de 1993. Dicen acerca de los creadores, dicen acerca de lo que es el internet y el hipertexto. Léanselo esto, pónganlo en un traductor para que lo leas, no saben bien inglés. Y bueno chicos, yo creo que se me hace bastante interesante esto. Hay imágenes muy buenas. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a copiar esto y vamos a ponerlo en, no lo sé, en Paint, por ejemplo. Y bueno, este, a ver, bueno, se alcanza a distinguir muy bien. Pero bueno, aquí habla acerca de lo que es el hipertexto y bueno, habla acerca de las conexiones dentro de computadoras, de cómo funcionan más o menos. Y bueno, todo eso ahí se me hace bastante interesante realmente. Va chicos, yo creo que, pues, vale saberlo para la gente que le gusta esto. Yo creo que vale mucho saber qué página web ha sido la más vieja. Ahora sí que, como dicen acá, con más edad, la página web con más edad existe. Y bueno, es esta chicos, yo creo que no hay otra. Le puse a investigar bastante y pues al parecer no lo hay. Y bueno, aquí hablan sobre una computadora que vale más o menos, que va como 6.500 dólares. Se vendrán siendo como 80 mil pesos mexicanos en este caso. Y bueno, aquí dice que cuando la web explotó, o sea, cuando la web explotó, que fue a partir del 30 de abril de 1993. Después de lo que vendrán siendo el, ¿cómo se llama? El call o el display call, que vendrá siendo la conexión que era por teléfono. Bueno, esta conexión, lo que era el primer internet que existió, una conexión totalmente lenta. Pero bueno, en su apogeo y después de 20 años, están estimados más de 630 millones de sitios web en todo el mundo. Y eso hablando nada más de lo superficial, ya que bueno, ya yo creo que después, si gustan, ahí déjenme en los comentarios. Yo creo que hablaré acerca un poco de la web, ya que es un tema de mucha polémica. Bueno, digamos que esto es lo superficial y bueno, la web tiene muchísimos más sitios donde puedes accesar. Y bueno, ahí ya luego os explicaré. Así que chicos, esa es la página info.ceren.ch, ahí se las dejo en la descripción. Y bueno, echenle un vistazo para pues ya, si les preguntan, como ya saben cuál es. Y pues pueden saber un poquito de la historia de esta página y cómo funcionan. Así que, bueno, aquí tenemos otra imagen de cómo eran estos escritorios. De cómo accesaban al internet antes. Accesaban mediante un sistema de ticheros que pues, digamos que eran los links y te mandaban a las páginas. Y bueno, está muy bueno, así que, bueno, chequenlo, denle una leída. Y bueno, chicos, espero les haya gustado. Si quieren más o algún tipo de documentación, así que déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Y bueno, ahí les dejo a la página web también. Y bueno, hasta la próxima, chicos. Suscríbanse al canal. Nos vemos hasta la próxima. Soy Snorux. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!